Rompe las cadenas mentales. Aprende a esperar lo mejor de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el éxito como un imán, mientras que otras luchan constantemente? La clave no está en la suerte o en las habilidades especiales, sino en algo mucho más poderoso, sus expectativas. Imagina un mundo donde puedes moldear tu realidad simplemente cambiando tu forma de pensar. Si estás dispuesto a desafiar tus creencias limitantes y elevar tus expectativas, estarás un paso más cerca de transformar tu vida en una experiencia llena de éxito, felicidad y abundancia. Es hora de abrir los ojos y ver con los ojos de la fe. Hoy exploraremos cómo tus pensamientos y creencias moldean tu realidad y cómo cambiar tu mentalidad puede abrirte puertas a un futuro lleno de posibilidades. Aprenderás a elevar tu nivel de expectativas, a visualizar un éxito tangible y a mantener una actitud positiva que te guíe hacia tus metas. No se trata solo de soñar, sino de ajustar tu mente para que tus sueños se conviertan en realidad. Es hora de salir de una mente mediocre y alcanzar tu máximo potencial. Comenzamos. Un antiguo proverbio sugiere que, para alcanzar el éxito, debes perseguir tus sueños. Aunque jamás te diría que abandones tus sueños, la realidad es que tu vida sigue el camino de tus expectativas, dice Joel. Recibirás lo que esperas. Si cultivas pensamientos positivos, tu vida se alineará en esa dirección. Por el contrario, si te sumerges en pensamientos negativos, tu vida tomará un rumbo sombrío. Si esperas derrota, fracaso o mediocridad, tu mente subconsciente se encargará de que vivas un ciclo de derrota y sabotaje, arruinando cualquier intento de escapar de la mediocridad. Por ello, uno de los elementos esenciales para ampliar tu visión es elevar tu nivel de expectativas. Antes de transformar tu forma de vivir, necesitas modificar tu forma de pensar. Este cambio de mentalidad es el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Además, las expectativas no solo moldean tus acciones, sino que también afectan cómo los demás te perciben y te responden. Si proyectas una energía de confianza y optimismo, es más probable que atraigas personas y oportunidades que se alineen con tus deseos. Este principio se basa en la psicología positiva, que sugiere que nuestras expectativas actúan como un imán para las experiencias que atraemos. Si te enfocas en lo que deseas alcanzar y mantienes una actitud positiva, tu entorno tiende a responder de manera más favorable a tus aspiraciones. Es crucial programar tu mente para el éxito porque no ocurrirá de manera espontánea. Cada día debes tomar la decisión consciente de vivir con la expectativa de que cosas buenas sucederán. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba. Cuando te despiertas por la mañana, lo primero que debes hacer es orientar tu mente en la dirección correcta. Declara algo como, hoy será un gran día. Dios guía y dirige mis pasos. Su favor me rodea. El bien y la misericordia me acompañan. Estoy emocionado por el día de hoy. Comienza tu jornada con fe y expectativa y luego actúa esperando que sucedan cosas buenas. Espera que las circunstancias cambien a tu favor. Espera que las personas estén dispuestas a ayudarte. Espera estar en el lugar y momento adecuados. La forma en que comienzas tu día establece el tono para todo lo que sigue, y es posible que esto influya más de lo que imaginas en los resultados que obtienes. Además, mantener una expectativa positiva no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también puede fortalecer tu resiliencia frente a los desafíos que enfrentas, permitiéndote superar obstáculos con mayor facilidad. La práctica de afirmaciones diarias y visualizaciones positivas no solo mejora tu actitud, sino que también puede aumentar tu motivación y productividad. Estas prácticas están respaldadas por estudios que demuestran que la visualización puede mejorar el rendimiento en diversas áreas, desde el deporte hasta el ámbito profesional. Tal vez trabajes en ventas y tengas una presentación crucial programada. Estás deseando obtener ese contrato importante. No te sorprendas si escuchas una vocecita en tu mente que te dice, no tienes ninguna oportunidad. Hoy será un mal día. Nunca te sucede nada bueno. Es mejor que no tengas esperanzas. Así, cuando no consigas ese contrato, no estarás tan decepcionado. Pero yo te digo que no escuches esas mentiras. Dios desea que tus expectativas crezcan. De hecho, no podemos tener fe sin esperanza. La Biblia dice, la fe es la sustancia de lo que se espera. Y una definición de esa clase de esperanza es expectativa confiada. Deberíamos levantarnos cada mañana esperando confiadamente el favor de Dios. Empieza a esperar que se abran puertas de oportunidad. Espera triunfar en tu carrera. Espera superar los retos de la vida. En muchas ocasiones, Dios nos encuentra en el nivel de nuestras expectativas. Además, cuando ignoras esas voces negativas, te das permiso para soñar en grande y aspirar a más. Lo que a menudo te lleva a esforzarte más y a tomar acciones que, de otro modo, no considerarías. La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura también respalda esta idea, indicando que la confianza en nuestras propias habilidades puede mejorar significativamente nuestro rendimiento y capacidad para superar obstáculos. Mantener una mentalidad positiva actúa como un motor que impulsa nuestras acciones y determina en gran medida nuestros resultados. Si no desarrollas el hábito de esperar que lleguen cosas buenas a tu vida, es probable que no recibas ninguna de ellas. Si no esperas que la situación mejore, probablemente no sucederá. Si solo esperas más de lo mismo, eso es lo único que recibirás. Nuestras expectativas delimitan las fronteras de nuestra vida. Jesús dijo, hágase contigo como quieres. Algunas personas siempre esperan lo peor. Viven con una mentalidad de derrota, siempre negativas, siempre deprimidas. Se quejan diciendo, Dios, ¿por qué no haces algo respecto de mi situación? Esto no es justo. Pero ellos tienen lo que su fe espera. Otras personas se sienten realmente abrumadas por sus problemas y les cuesta creer que algo bueno pueda sucederles. Dicen cosas como, ay, tengo tantos problemas, mi matrimonio está en crisis. Mis hijos no se portan bien, mi negocio no prospera, mi salud se deteriora. ¿Cómo puedo vivir con entusiasmo? ¿Cómo puedes esperar que me levante diciendo que será un buen día cuando tengo estos grandes problemas? Amigo, de eso trata la fe. Tienes que creer que cosas buenas vienen en camino. Y así será. Además, es fundamental recordar que las expectativas negativas se convierten en profecías autocumplidas. Si te enfocas en lo que puede salir mal, probablemente no verás las oportunidades que podrían llevarte al éxito. La psicología del optimismo refuerza esta perspectiva, mostrando que las personas que mantienen una visión positiva son más propensas a experimentar bienestar general y éxito en diversas áreas de su vida. Adoptar una mentalidad optimista puede facilitar la resiliencia y mejorar la capacidad para manejar el estrés y la adversidad. Uno de los dichos comunes entre prisioneros en Norteamérica es, no hay nada en el futuro para ti. Es un lema triste y sin esperanza que le roba cualquier destello de luz en su vida. No tendrás ninguna entrada monetaria. A tus hijos les da pena decir que son tuyos. Tu esposa ya no te visita y probablemente se divorciará de ti antes de que pase mucho tiempo. Nada cambiará en tu vida. No esperes nada mejor. Estás recibiendo lo que merecías. No hay nada en el futuro para ti. Lo triste es que muchas personas que viven en libertad se han encerrado en sus propias prisiones mentales, atrapadas en patrones de pensamiento autolimitantes. Esto es lo mejor que puedes esperar. Nunca mejorará. Así que mejor cállate, siéntate y soportalo. No es así. Puedes salir de esa presión. La puerta no tiene seguro. Solo necesitas comenzar a esperar que lleguen cosas buenas a tu vida y creer que Dios tiene un futuro grandioso esperándote. Sí, hay cosas buenas por delante. Además, cuando te das cuenta de que tienes el poder de cambiar tu situación, incluso si es solo cambiando tu perspectiva, abres la puerta a un mundo de posibilidades que antes parecían inalcanzables. La teoría del locus de control explica cómo nuestras creencias sobre la influencia que tenemos en nuestras vidas afectan nuestras acciones y resultados. Si crees que puedes cambiar tu destino y tienes un control interno sobre tu vida, es más probable que tomes medidas activas para mejorar tu situación. Romper las barreras mentales es esencial para desbloquear tu potencial y alcanzar tus metas. Tienes que mirar con tus ojos de fe y verte como alguien feliz, saludable y completo. Esto significa que cuando tu situación parece desalentadora, cuando sientes la tentación de caer en el desánimo o la depresión, debes animarte orando de la siguiente manera. Señor, sé que tú estás en control y aunque esto parece imposible, sé que hoy podría ser el día en que todo cambie. Hoy podría ser el día en que restauras mi matrimonio. Hoy podría ser el día en que mis hijos regresen a casa. Hoy podría ser el día en que mi negocio comience a prosperar de manera exponencial. Hoy podría ser el día en que vea mi milagro. Y luego continúa creyendo y esperando que esas cosas buenas se cumplan en tu vida. Tienes que tomar una decisión consciente, un acto de tu voluntad, de mantener una actitud de expectativa y de llenar tu mente con pensamientos de esperanza. Este podría ser el día en que vea mi milagro. Además, te podrías estar preguntando ¿qué sucederá si hago todo esto y no funciona? Pero ¿qué tal si lo haces y sí funciona? No tienes nada que perder al mantener viva tu esperanza. Te garantizo que no mejorarás tu situación difícil mientras te mantengas en una mentalidad negativa. Pero si desarrollas una actitud de fe y esperas que las cosas cambien para bien, entonces, en el momento indicado, esa situación cambiará. Además, aunque las cosas buenas no sucedan tan pronto como quisieras, es vital que en lugar de decaer en una expectativa negativa, mantengas tus pensamientos en Dios. Tu actitud debe ser, Dios, sé que estás obrando en mi vida. Aunque el milagro que estoy buscando no sucedió hoy, sé que estoy un día más cerca de verlo realizado. Estoy un día más cerca de la respuesta a mi oración y no me preocuparé, no me desanimaré. Sé que tu tiempo es perfecto, así que mantendré una actitud de fe y seguiré confiando en que harás lo mejor. Mantener la fe durante la esperanza es un signo de madurez espiritual y personal, y esa persistencia es a menudo la clave para alcanzar los resultados que deseas. Como hemos dicho, la práctica de la visualización positiva está respaldada por investigaciones que muestran que imaginar tus objetivos y resultados deseados puede aumentar tu motivación y ayudarte a superar obstáculos. Mantener una mentalidad positiva, incluso en tiempos difíciles, puede ser un poderoso catalizador para el cambio, permitiéndote mantener la esperanza y la determinación frente a la adversidad. Brian, un hombre que ya rozaba los 50 años, sentía cómo todo su mundo se derrumbaba sobre sus hombros. Su negocio había caído en la ruina, arrastrándolo a la bancarrota. A causa de un divorcio, perdió a su familia y su salud estaba en declive. En tiempos pasados, Brian había sido un hombre de éxito, un referente en su entorno, pero ahora llevaba años solo existiendo. Sin alegría, sin paz, sin esa chispa que solía caracterizarlo. Todo le parecía vacío, un pozo sin fondo del que no sabía cómo salir. Un día, un amigo cercano que se preocupaba sinceramente por él, decidió ser honesto y le dijo, amigo, aprecio tu amistad, pero necesitas dejar de enfocarte en todo lo negativo. Deja de mirar todo lo que has perdido y empieza a valorar lo que todavía tienes. Ese mismo amigo le lanzó un reto que parecía simple, pero que estaba lleno de significado. Comienza a creer que las cosas cambiarán para bien, no porque lo merezcas, sino porque Dios te ama profundamente. Esta perspectiva ofrece una visión sobre cómo la percepción y el enfoque pueden afectar significativamente la forma en que interpretamos nuestra vida. Centrarse en lo que se ha perdido puede crear un ciclo autodestructivo, mientras que un cambio de enfoque hacia la gratitud y la esperanza puede abrir nuevas posibilidades. Las palabras de su amigo resonaron en el interior de Brian, encontrando un eco en su alma, y lentamente comenzó a asimilarlas. Se propuso formar nuevos hábitos para su vida, hábitos que lo alejaran de la oscuridad en la que se encontraba asumido. Decidió que cada mañana, antes de levantarse de la cama, escribiría diez cosas por las que podía estar agradecido. Durante el día, se dedicaba a reflexionar sobre esa lista, dejando que esos pensamientos positivos invadieran su mente. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Brian perseveró en esa rutina. Lo que estaba haciendo era reprogramar su mente, deshaciéndose de los viejos hábitos negativos y cultivando una actitud de fe. Poco a poco, su situación comenzó a mejorar. Primero, la alegría volvió a su vida. Luego, su salud y vitalidad se restauraron. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un trabajo, y eventualmente, muchas de sus relaciones se reconstruyeron. Lo más significativo fue que su vida, en su totalidad, fue restaurada. Al elevar sus expectativas, Brian escapó de la mentalidad negativa que lo había apresionado. Dejó de enfocarse únicamente en lo que no tenía, en lo que había perdido, y en los errores y fracasos del pasado. En su lugar, empezó a meditar en la bondad de Dios, llenando su mente con pensamientos de esperanza, fe y victoria. Creó una nueva visión para su vida, esperando que las cosas mejoraran. Y así fue como su vida cambió para siempre. Este cambio en la vida de Brian subraya el poder de la gratitud y la repetición positiva. Al concentrarse en lo positivo y en lo que podía agradecer, logró alterar no solo su estado mental, sino también su realidad física y social. Esto resalta la idea de que los pensamientos y las creencias tienen un impacto directo en nuestras experiencias diarias y en nuestro bienestar general. Muchas personas dañan sus expectativas con comentarios negativos, limitando su potencial sin darse cuenta. Las frases como, nunca me pasa nada bueno, creo que nunca me casaré, no he salido con nadie en diez años, más vale que me declare en bancarrota, estoy ahogado en deudas y no veo otra salida. No sé cómo podría ser feliz otra vez, he sufrido demasiado. Estas frases se convierten en trampas que atrapan a las personas en un ciclo de mediocridad. Es esencial evitar este tipo de pensamientos, porque nuestras acciones tienden a seguir nuestras expectativas. Una expectativa baja, nos mantiene en la mediocridad, impidiendo que alcancemos nuestro verdadero potencial. Por eso, debemos llenar nuestra mente con pensamientos de victoria, abundancia, favor y esperanza. Pensamientos que sean buenos, puros y excelentes. Es en estos momentos de duda cuando debemos recordar historias como la del profeta Elías y su discípulo Elías. Elías, un hombre de muchos milagros, tuvo a su lado a Elías, quien presenció esos milagros y anheló algo más. Cuando Elías le preguntó qué quería recibir, Elías pidió audazmente una doble porción de su espíritu, deseando ser el doble de fuerte, bendecido y milagroso. Lo interesante es que Elías no lo reprendió, sino que le dijo, has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, te será concedido. Más allá del significado literal, Elías podría estar diciéndole a Eliseo que si él podía visualizarlo en su mente y en su corazón verlo con sus ojos espirituales, entonces podría hacerlo realidad en su vida. La importancia de elevar nuestras expectativas no solo radica en el cambio de actitud, sino también en la creencia profunda de que somos merecedores de cosas buenas. La historia de Elías y Eliseo ilustra que el valor de pedir con fe y visualizar lo que deseamos puede llevarnos a vivir una vida más plena. Ver es en muchos aspectos creer, y esta creencia impulsa nuestras acciones hacia nuestros objetivos deseados. Dios se interesa profundamente por lo que vemos con nuestros ojos espirituales. A lo largo de las Escrituras pregunta una y otra vez, ¿qué ves? Esta misma pregunta se nos plantea hoy. Si tienes una visión de victoria para tu vida, estás en camino de alcanzar un nuevo nivel. Sin embargo, si mantienes la cabeza baja, mirando solo al suelo y no a tus posibilidades, corres el riesgo de perderte las grandes oportunidades que Dios tiene reservadas para ti. Esto es tanto un principio espiritual como una verdad psicológica. Caminamos hacia lo que visualizamos en nuestra mente. Si no puedes verlo, lo más probable es que no suceda en tu vida. Así que, ¿qué es lo que ves cuando miras hacia tu futuro? ¿Te ves más fuerte, con más salud, con más felicidad, viviendo una vida llena de las bendiciones, favor y victoria de Dios? Si puedes verlo, entonces puedes hacerlo realidad en tu vida. Ver con claridad nuestros objetivos y resultados deseados puede motivarnos a tomar acciones concretas para alcanzarlos, estableciendo un camino claro hacia el éxito. Visualizar el futuro con optimismo no es una simple fantasía, sino una forma de activar la mente para atraer y reconocer oportunidades. Conozco a unos amigos, Bill y Cindy, que se mudaron a una nueva ciudad hace unos años, dice Joel. En ese momento, Bill trabajaba en dos empleos para mantener a su familia, mientras Cindy se quedaba en casa cuidando de sus hijos pequeños. Era una época difícil para ellos. Apenas lograban pagar la renta y la comida. La tentación de darse por vencidos y regresar a casa era grande. Hubiera sido fácil permitir que una actitud de derrota los dominara, pero decidieron no hacerlo. En lugar de sucumbir al desánimo, hicieron algo inusual. Muchas noches, después de que Bill regresaba del trabajo, en lugar de quedarse en su pequeño departamento lamentándose, se vestía bien, subía al coche y conducían hasta un hotel lujoso de la ciudad. No tenían dinero para pagar el aparcamiento, así que dejaban el coche a cierta distancia y caminaban hasta el hotel. Entraban en ese magnífico edificio y se sentaban en el vestíbulo, simplemente soñando. Bill me contó. Quería estar en un ambiente de éxito. Quería un lugar donde mi esperanza pudiera elevarse. Necesitaba un entorno donde pudiera soñar con victorias. Al hacer esto, estaban ampliando su visión, mirando más allá de lo que eran, hacia lo que querían ser. Al hacerlo, permitieron que la fe creciera en sus corazones. Cindy decía, a menudo nos quedábamos sentados durante horas, hablando y soñando, y al salir de allí, nuestra fe y visión estaban renovadas. Bill y Cindy demuestran que no importa cuán limitadas sean las circunstancias actuales, podemos elegir nuestro entorno mental y emocional. Al exponernos a ambientes que reflejan nuestras aspiraciones, reforzamos la fe en que esos sueños son alcanzables. Este tipo de ejercicio, aunque parezca pequeño, tiene el poder de transformar percepciones y realidades, mostrando que el entorno al que nos exponemos puede influir drásticamente en nuestras creencias y en el curso de nuestras vidas. Quizá tú también necesitas cambiar tu entorno. Sal de ese lugar de autocompasión y deja de preocuparte de que nunca verás mejoras en tu vida. En su lugar, busca un lugar donde puedas soñar. Puede ser en una iglesia, a la orilla de un río o en un parque tranquilo. Encuentra un lugar donde puedas atreverte a soñar en grande. Un lugar donde tu fe se incremente. Sal de ese ambiente negativo y entra en uno de victoria, donde las personas te inspiren y te animen a alcanzar tu máximo potencial. Es esencial rodearse de personas que nos eleven y desafíen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Busca un entorno donde te inspiren a alcanzar nuevas alturas y donde puedas visualizar tu éxito. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Si te rodeas de personas exitosas, no pasará mucho tiempo antes de que ese éxito se refleje en ti también. Su entusiasmo será contagioso y pronto te verás embuido en esa visión positiva. Si te mantienes en un ambiente de victoria, pronto tendrás una mentalidad de victoria. El entorno no solo se refiere a un lugar físico, sino también a la compañía que mantenemos y a los pensamientos que cultivamos. Al rodearnos de personas y ambientes que nos inspiren, creamos un espacio fértil para el crecimiento personal y espiritual. La calidad de las relaciones y las influencias a las que nos exponemos juega un papel crucial en la configuración de nuestras creencias, expectativas y, en última instancia, nuestros resultados. Finalmente, quiero animarte a elevar tu nivel de expectativa. Comienza a visualizarte recibiendo cosas buenas, esperando el favor de Dios, sus bendiciones, el crecimiento y el ascenso. Enfrenta cada día con entusiasmo, sabiendo que Dios tiene grandes planes para ti. Incluso cuando las circunstancias no parezcan favorables, no te desanimes. Mantén tu mente enfocada en la dirección correcta. Si haces tu parte, contemplando continuamente la bondad de Dios, viviendo con fe y expectación, Dios te llevará a lugares que jamás imaginaste y te permitirá vivir a un nivel que nunca te hubieras atrevido a soñar. Dios tiene cosas maravillosas preparadas para ti. Recuerda que tus pensamientos y palabras tienen poder. Cuando te levantas cada mañana y te atreves a declarar palabras de vida, esperanza y bendición, estás activando la fe en tu interior. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Él es un Dios de abundancia, no de escasez, y desea que experimentes su plenitud en todas las áreas de tu vida. Así que empieza a soñar en grande. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, no permitas que esas expectativas limiten tu visión para el futuro. Dios es capaz de hacer lo imposible. A medida que sigues confiando en Él, recuerda que sus tiempos son perfectos. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero ten la certeza de que Dios está obrando detrás de la escena. Él está alineando todo para tu bien, preparando el camino para tu victoria. Tu parte es mantenerte firme en la fe, sin permitir que las dudas o el temor te desvíen del propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue creyendo, sigue esperando lo mejor y mantén una actitud de gratitud en todo momento. Y cuando te enfrentes a desafíos, no los veas como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder en tu vida. Él es tu proveedor, tu sanador, tu guía y tu defensor. No hay nada demasiado difícil para Él. Si te mantienes firme en la fe, verás cómo las puertas se abren, cómo los caminos se despejan y cómo las bendiciones fluyen de manera abundante en tu vida. Así que sigue adelante con confianza, sabiendo que lo mejor está por venir. No permitas que nada ni nadie te haga perder de vista las promesas que Dios ha hecho para ti. Él es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. Prepárate para lo sobrenatural en tu vida, porque Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel de bendición, éxito y realización. Si te gustó el vídeo de hoy y realmente quieres agradecérmelo, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Este simple gesto será una gran ayuda para mí. Ahora escribe en los comentarios, rompo las cadenas mentales, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. ¿Estás deseando encontrar una forma rápida y efectiva de deshacerte de tus condicionamientos mentales negativos? ¿Quieres vivir sin preocupaciones que afectan tu autoestima? Entonces te invito a mi clase gratuita para aprender a sanar tu autoestima en profundidad. Para ver la clase ahora, haz clic en la descripción del vídeo donde dice quiero ver la clase privada. Te mando un gran abrazo y espero que tengas un gran día. Soy Elias Benson. Gracias. Gracias.